Señor, fuente de amor y sanación, hoy vengo ante Ti con un corazón agradecido porque he perdonado y, en ese acto, me he curado. Con Tu ayuda, he dejado atrás el rencor y la amargura, y he encontrado una nueva paz y libertad en mi espíritu. Señor, gracias por darme la sabiduría para entender que el perdón es un regalo tanto para mí como para los demás. Al soltar el pasado, he abierto las puertas a una vida de paz y plenitud. Siento cómo las heridas emocionales sanan y cómo la luz del amor llena cada rincón de mi ser. Te agradezco por la fortaleza que me diste para enfrentar y liberar el dolor. Ahora, mi alma se siente ligera y mi corazón rebosa de alegría. Este proceso de perdonar me ha transformado profundamente, permitiéndome vivir con una mayor autenticidad y serenidad. Señor, te pido que continúes guiándome en este camino de sanación y amor. Ayúdame a mantener esta paz y a compartirla con los demás. Que mi vida sea un testimonio de la poderosa transformación que el perdón puede traer. Gracias, Señor, porque al perdonar, me curé. Gracias por Tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado en cada paso de mi camino. Amén.